Música 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 Ahí estamos el 27 de noviembre Música 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 Con los hirnos, mi amigo, Carlitos Castro Con los hirnos, con esto nos pedimos señores Con este nos vamos El amor fracasado Carlos Castro Jerónimo Máigale compadre Salud para Chelle Gómez Para Víctor Gómez A toda la Mayra Gómez Para la Ceba, a la 1 Muchas gracias, muchas gracias Un gran saludo a mis amigos de La Mayenita Saludo para Doña Hinta Y para mi amigo Vicente Amigos de La Parroquia En la Parroquia Zona 6 Saludos a mis amigos de La Mayenita Saludos a mis amigos de Joaquín Amigos Hugo Saludos a los amigos de La Alta Saludos a los que te estés bienvenido Amigos de San Bartolomejo Continuando Amigos de San Bartolomejo Saludos a la cara Saludos a mis amigos de La Saochit ¡Oh, Chino! ¡Disco de ahí! ¡Adiós, coca! ¡Adiós, San Concio! Mi padre Manuel, de Diosa más bella Bailar apretado, como que ya creía Mi padre Manuel, de Diosa más bella Bailar apretado, como que ya creía Mi padre Manuel, de Diosa más bella Bailar apretado, como que ya creía Mi padre Manuel, de Diosa más bella Bailar apretado, como que ya creía Mi padre Manuel, de Diosa más bella Bailar apretado, como que ya creía Mi padre Manuel, de Diosa más bella Bailar apretado, como que ya creía Música Bailar apretado, como que ya creía Saludos al amigo El Garín El Garín, chiquito Pero bien raleado Saludos a la gente que nos acompaña de Xenaco Saludos a la gente de Xenaco Que nos han pedido el mix de Juan Cabrilo Un gran saludo también para la tía Odinia En sintonía desde Sinaloa, México Nos pide saludar por acá a Dionisio A Ricardo Dimas, a Raúl Pate Dice, por favor, de cómo placer con la canción Corazón Mágico Vamos a tratar de cómo placer a la tía Odinia Desde Sinaloa, México Saludos Vamos a convencer con compadre Manuel Nos solicita por ahí A esas grandes amigas que ahora se acompañan Y se apuente de México Y se apuente de la tía Odinia Saludos a la tía Odinia Un fuerte abrazo Marialena, también la tía Odinia Vamos a estar con Marialena Saludos a la gente de Xenaco Marialena, también la tía Odinia Marialena, también la tía Odinia